¿Cuánto tiempo se demora uno en realizar estas máscaras? Los muchachos llevan meses y medio haciéndolas. Lo bonito de mitos y leyendas no es que son artistas de profesión, sino artistas de corazón. Entonces comparten entre familia, cocina, empleo, trabajo, rebusque y arte. No se muestra el arte de la Comuna 5 Castilla o de la Zona 2 de Medellín, sino que se abre un cofre donde se muestra el tesoro que tenemos nosotros como habitantes de Castilla, que es la humildad, la alegría y la pujanza para salir adelante. Ese día se nos olvida todo. Ese día es un día mágico. El 31 de octubre todos somos Castilla, todos somos mitos y leyendas. Todos somos festival mitos y leyendas a nivel de Medellín. Nos llaman de otras partes del mundo porque ya hay gente de otras partes del mundo. En España, por ejemplo, el consulado nos va a apoyar mucho esta vez y van a estar muy pendientes de este desfile porque hay artistas que trascendieron fronteras y están allá y podían haber llevado otros eventos, podían llevar otras expresiones artísticas y se llevaron en su maleta el archivo de mitos y leyendas y lo están haciendo grande allá. Santos y Melodías dijo la vida, contando la noche en el viento, te dije que el barrio tiene sabor, el barrio, la esquina, las calles empinadas. Y no te pierdas Let's Go Medellín, Castilla, con una 5. Carnaval de alegría, sueño, de niños para un niño de 1 a 100 años. Un abrazo de compartir, Let's Go Medellín.